Mi hermano, que ha escrito un libro, ustedes deben de conocer las conversaciones con el hermano Antauro, Antauro Humala. El periodista Pedro Saldaña que va a hacer una exposición de este leguito de rebelión. Les pido por favor un fuerte aplauso para Pedro. Gracias. Que se iba a realizar en los altos del Palacio de Justicia, pero que desafortunadamente se truncó por un complot o sabotaje de los mismos que habían autorizado en un principio realizar esta conferencia en los altos del Palacio de Justicia que pertenece al local, es un local, por lo menos, del Colegio de Abogados de Lima. Eso se tendrá que ver, seguramente esto deberá trascender como corresponde, si va contra la libertad pública, si va contra el derecho de todos los ciudadanos a poder transmitir opinión y decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Lamento pues, en un principio, el desagradable papel que viene cumpliendo el decano del Colegio de Abogados de Lima, que se ha echado para atrás, como suele suceder con los casos de Antauro Humala, ya no solamente en este ámbito, sino también en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!